¡Suscríbete al canal! Te miro, te quiero más y más Con estos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Al ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos porque serán así Llorar y llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de Dios no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos porque serán así No te estoy mirando mi amor sufre por ti No te estoy mirando mi amor sufre por ti Gracias.